De Chihuahua soy Pa'l señor, pa'l señor de Dorango Andamos macizos y cuando se ocupe sabe nunca nos rajamos Arriba en el corolla, siempre me han de ver Bajo perfil navego y abajo de la pierna la corte le trae Mejor ni me bosquen porque yo en un grado no me quieran conocer En un deporte bar también me lo paso En una Cherokee motor alterado también en las rutas Allá por Durango, bueno pa'l volante Sin decirles tanto buenas amistades Cuento por una con pinta brambas que sabe que aquí estamos Me dicen el Charlie pa' que quede claro El modo maleante y pinta de empresario Y porque siempre se fue más Así suena su compa Sal Gonzalo Y al tiro compa Pedro y compa Moreno Con un bailaíto navego calmado Siempre bien sencillo, no ando haciendo ruido mucho menos fantocheando No tolero al corriente, ni al que se la da de bravo Igual ando al pendiente, me gusta ser gente sin esperar algo a cambio De nuevo les aclaro, mejor ni me bosquen porque se me mete el diablo En un deporte bar también me lo paso En una Cherokee motor alterado también en las rutas Allá por Durango, bueno pa'l volante Sin decirles tanto buenas amistades Cuento por un lado con pinta brambas que sabe que aquí estamos Me dicen el Charlie pa' que quede claro El modo maleante y pinta de empresario El modo maleante y pinta brambas que sabe que aquí estamos El modo maleante y pinta brambas que sabe que aquí estamos